Bien, siendo las 7,9 minutos de este lunes 3 de junio, hacemos la prueba de ADN y nos vamos de lleno a conversar sobre la cuenta pública. Tenemos a dos ilustres analistas políticos con nosotros, amigos de la casa. Tenemos a don Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencia Política de la UDP. Y tenemos a Aldo Casinelli, director ejecutivo de DataCamp. ¿Lo dije bien? Muy bien. Bienvenidos, ambos. Bienvenidos, ambos. Muchas gracias. Claudio, quiero partir contigo, Claudio. A mucha gente le llamó la atención que hoy día estemos hablando de reformas políticas. Siento que hoy día lo deslizaba Monseñor Peña en la mañana. Es raro que la derecha se dedique a cambiar las reglas del juego. No, sí, es mi rector. Y que está tan preocupado. Ah, perdón. Pero yo lo digo con mucho gusto. No, siento que es tu jefecito. Llaman la atención por qué Piñera hace esta, por qué el presidente Piñera hace esta jugada de ir contra, en este caso, los parlamentarios, por así decirlo, bajando el número de una reforma que se aprobó en Bachelet II. A ver, yo creo, en mi modesta opinión, yo creo que es una medida hiperpopulista. Hiperpopulista porque, primero, no va a tener piso político para hacer la reforma. Y, segundo, porque por el tipo de argumentación se nota que está improvisada en la reforma. Y yo creo que es un intento del Ejecutivo, en este caso, del gobierno, de tratar de posicionarse frente a un tema que es altamente popular. Ojalá eliminemos el Congreso, ojalá cortemos al máximo a estos sátrapas que están, así como la masa, apelando a ese argumento. Cuando yo creo que lo que se está haciendo es dañando a la institucionalidad democrática de ese modo. Después podemos elaborar más el argumento. Pero yo creo que es una estrategia política de cómo recuperar agenda. Hemos visto que el gobierno tiene un interés siempre de posicionarse en la agenda. Y encontraron ese tema que, además, le va a generar mucho ruido dentro de su propia coalición. ¿Puede ser una manera como de contestarle a la otra medida hiperpopular, que es la de bajar las dietas que proponía el Frente Amplio? Puede ser, claro. Efectivamente, yo creo que tiene que ver con eso. Creo que ambas propuestas no están yendo al asunto de fondo que está enunciado por el gobierno. El pronunciamiento es, tenemos acá una institución en crisis política, con falta de confianza. Yo creo que la reducción de parlamentarios ni la reducción de la dieta, aunque podrían ser algunas de ellas necesarias, no son condición suficiente para recuperar la desconfianza que existe en la ciudadanía respecto de esta reforma. ¿Alto? ¿Tiene un punto el presidente cuando dice que es mejor trabajar o más eficiente trabajar con menos? ¿Podría uno, viendo el vaso medio lleno, pensar que aquí en el fondo lo que el presidente está alegando es contra la fragmentación del sistema de partidos? ¿O es sencillamente que el Frente Amplio es demasiado desordenado y les cambió el escenario a los viejos políticos de la transición? Bueno, pueden ser todas las anteriores y algo más en términos de lo que está planteando el presidente, pero yo creo que tener 120 o 150 diputados no te cambia el sistema político. Yo creo que la lógica es más amplia o la problemática es más amplia. Yo creo que esta es una medida que está más bien lanzada a la galería. Yo creo que eso fue también el efecto que tuvo, si ustedes vieron o se acuerdan la reacción que tuvo esta medida en el Congreso. Sí se puede, sí se puede. Pero eso es lo que más me llama la atención. Aplauso de todo el mundo. Pero yo creo que hay que llegar hasta ahí y leer un poquito más allá de lo que anunció el presidente de reformas institucionales. O sea, si nos quedamos en esa, yo creo que nos vamos a quedar precisamente en lo que no corresponde en términos de análisis. Una cosa podría ser el Ejecutivo tratando de sacudirse de la desconfianza sobre sí mismo, digamos, que también uno podría decir que está golpeado por este mismo clima, tratando de recuperar a gente, diciendo que en el fondo el Parlamento hoy día está en crisis y que lo vamos a reformar y vamos a hacer estos cambios. Pero los propios parlamentarios aplauden a rabiar, entonces es como que le dan asidero a esa decisión. Porque aplauden en enero cuando dicen que era limitar la reacción indefinida. A lo mejor saben que no se va a aprobar. Para la Galería también. También es Galería. Claro. O sea, a ver, mira, cuando tú miremos los datos duros. Uno, ¿cuál es el partido que más pierde con esta reforma? Renovación Nacional. Renovación Nacional de los 31 diputados que tienen menos de 5%, 8 son de ARN. De 10 parlamentarios que tienen menos de 5% de Chile vamos, 8 son de ARN. Y por lo tanto, incluyó Mario Desbordes. No es casualidad que él esté muy enojado porque le afecta a su partido. Corríjame si me equivoco, pero si yo tengo un sistema con menos parlamentarios, pero igual que un sistema de lista, igual podrían arrastrar a minoría. De hecho, cuando teníamos Finominal, ¿te acuerdas? Hay unos que sacaban 70 puntos y sacaban al compañero que tenía un punto. Un punto, claro. Totalmente. Segundo, el segundo tema es que la reforma, la reforma electoral, ¿a quién benefició en términos agregados? A Chile vamos. Chile vamos es el que en la relación entre cantidad de votos y cantidad de asientos, cuando tú mides eso, el que más ganó fue Chile vamos. Y el que más perdió fue el Frente Amplio. Entonces, acá hay una reforma que desde el Ejecutivo se hace y va a dañar a la propia coalición. Esa es la paradoja de esta propuesta y por lo tanto, yo creo que va a tener seria resistencia en Renovación Nacional, si no sería totalmente irracional. O sea, estaríamos viendo un espectáculo... Y gente legislando contra su propia estabilidad laboral. Exactamente. Eso estaríamos viendo. En momentos complejos económicos. De ERN, seguido por el Frente Amplio y seguido por algunos sectores de... La ex nueva mayoría está más disperso. Son tres... El que más gana con todo esto es la UDI. La UDI es porque tiene legisladores que tienen mucha votación, muy fuerte. Entonces, no tiene esta situación de arrastre. La UDI no... Práctica, hay uno creo que tiene menos de 5%. Es bien interesante eso. Se hace muy complejo volver atrás, primero, manteniendo los 28 distritos. O sea, cuadrar esta ecuación de 120 diputados teniendo 28 distritos es muy difícil. Tendrías que redibujar el mapa. Es muy difícil, es que son dos condiciones que si tú las juntas, es muy complejo llegar a una ecuación que te mantenga la proporcionalidad, que es el otro efecto o la otra condición que tendríamos que poner. Entonces, estas tres condiciones, 120, 28 distritos y proporcionalidad, es muy complejo. Entonces, los cálculos te dan aquí alrededor de 134, 138, pero no 120. Y el otro argumento que dio Blumen... ¿138 era el acuerdo que había logrado, Renovación Nacional con la ADC? 134, que eventualmente podría llegar a la ADC. Antes de la que se... Antes, claro. En 2013. ¿Se acuerdan de ese? Claro. Y el otro argumento que dio Blumen, el ministro, dijo, aquí hay que mejorar la proporcionalidad, porque hay algunos diputados que son electos por 50.000 y otros por 180.000. Si tú logras mejorar la proporcionalidad, la relación entre voto y el electorado, ¿a quién beneficio eso? A Santiago. Porque Santiago está en menos... Bajo la representación de lo que es... Con más bajo de lo que debería ser. O sea, Santiago debería elegir mucho más. Debería elegir mucho más. Porque la reforma favorece a las regiones. Entonces, ¿cuál es el grito que se va a levantar? Que los de regiones tienen que quitarles diputados y eso va a ser políticamente imposible. Aldo. Que a propósito de esa otra reforma, en los 134, 138, una de las condiciones era que tú no disminuías la situación que ya tenían las regiones, sobre todo en la región extrema. ¿Por qué? Porque la proporcionalidad de los votos, la transformación de votos escaños y la magnitud de los distritos, es una cuestión media técnica, pero te permitía esta proporcionalidad. Subías donde realmente había más votos, había que subir. Pero sin desmejorar la condición, precisamente las zonas extremas, que son las zonas menos pobladas y por lo tanto tendría que tener menos parlamentarios, menos representantes. Entonces, la situación es bien compleja. Estamos acá con Aldo Casinelli, director ejecutivo de Data Camp, de Fuentes Académicos de la Escuela de Ciencias Políticas de la UDP. Aldo, nos preguntábamos temprano si menos diputados mejoran la discusión política, que es una de las ideas fuerzas que está planteando el presidente Piñera. ¿Cómo ves tú eso? Después, bueno, le preguntamos. Es que la discusión política no solo se da entre los 120, se da en las comisiones. Eso también es algo que hay que entender. Hoy día tenemos, yo creo que tenemos demasiadas comisiones y por lo tanto no te cuadra la cantidad. Cada parlamentario tiene que estar al menos, cada diputado tiene que estar al menos tres comisiones para que te cuadre esto. Son 13 diputados por comisión. Entonces hay diputados que están en más de una comisión. Si a eso le agregamos las comisiones no permanentes, las transitorias, más las comisiones de investigación, investigadoras, en cada caso. O sea, no es un problema de tener 120 o 150, sino que qué es lo que haces en el tiempo. Y ellos tienen un tiempo limitado. Si los parlamentarios tienen mucho trabajo, hacen muchas cosas. Y además se les exige estar en sus distritos, hacer trabajo territorial. Entonces creo que también hay que entender cuál es el trabajo. Y ahí insisto con que la dinámica es, en esta lógica institucional, es ver qué es lo que realmente le estamos pidiendo y en función de eso ver qué reformas quiere hacer. Exacto. Si el tema es mejorar la calidad de la discusión, no se mejora disminuyendo la cantidad de parlamentarios. Se mejora, por ejemplo, extendiendo los días que están en Valparaíso. Que hagan sesiones de lunes a viernes, por ejemplo, y que las semanas distritales sean solamente o menos, por ejemplo. O sea, reduciendo la cantidad de comisiones, mejorando todo el tema procedimental del uso de los tiempos, por ejemplo. O sea, hay una infinidad de reformas, por ejemplo, generando todo el tema. La gran reforma histórica pendiente es generar staff profesional que apoya al parlamentario en los comités que tengan staff, no de la biblioteca del Congreso, sino que staff propios en el fondo. Pero que sean pagados por la biblioteca del Congreso, ¿me entiende? Que sean militantes, así en términos ideológicos. Eso ayudaría mucho. Los staff, hay un viejo proyecto pendiente ahí que tampoco se ha desarrollado y que te empeora la calidad de la discusión técnica legislativa. Y ese es un problema. Yo te quería interrumpir porque, aun cuando suena súper impopular, yo creo que en definitiva hay que ver si se trae el Congreso a Santiago. Porque también eso te genera una situación bien incómoda, bien poco eficiente de estar trasladando gente de un lado a otro. Yo creo que en algún minuto, yo sé que esto para regiones es súper impopular, pero cuando estamos hablando de cómo haces que sea ineficiente o quieres hacerlo más eficiente, o sea, no puede ser que una persona viaje al Congreso para estar 10 o 15 minutos en una audiencia, que además están mirando al techo. Creo que esas son cosas que hay que hacer. Hay gente que está preguntando en redes sociales, ya que estamos discutiendo esto, ¿por qué no el Parlamento unicameral? ¿Es necesario tener un Senado y una Cámara de Diputados? ¿Cómo lo ves tú? A mí me gusta el bicameral y me gustan las condiciones de tener una Cámara más contingente, más de coyuntura fiscalizadora, además, y una más reflexiva como la que tenemos hoy día. Eso. Si vamos a seguir haciendo, y por eso hablo que de repente nos podemos sentar a conversar de cosas institucionales más profundas, quizás no pasarlas todas de una vez, pero sí para estar mirando cuál es la institucionalidad que requiere este país en el futuro, no para resolver los problemas de ayer, hoy día, sino para ver cómo enfrentamos los desafíos de mañana. Y ahí el semipresidencialismo o el parlamentarismo va adelante, puede ser una mirada que también puede estar puesta arriba de la mesa, y ver cómo se resuelve una cosa como esa. El problema con la propuesta del Gobierno, yo creo, tiene que ver con que se abordan distintos objetivos con la misma medida. Es decir, mejorar la confianza con la ciudadanía, mejorar la eficiencia del legislativo, mejorar la proporcionalidad, todo eso con menos parlamentarios. Y eso es una bala de plata que es totalmente falaz. Oye, otra cosa que a mí me... Y ahí yo creo que hay un problema. Lo que tú planteas respecto a un debate más sistémico, de sentarnos. Yo hasta establecería una comisión presidencial que en un plazo de dos años vea una reingeniería en sí. Pero a mí me pasa, lo podríamos tener a Chadwick, al ministro del Interior, a cargo de esa comisión. Lo conversábamos con la Carla antes, al principio del programa. Lo que pasa es que si se forma esa comisión, esa comisión saca una propuesta, se aprueba, después vamos a tener un gobierno siguiente que sin que se haya puesto en vigor esa propuesta, ya está pensando en cambiarla. Como que últimamente siento que ni siquiera le damos el tiempo suficiente para fracasar, por decirlo de alguna manera. Pasó con el tema del voto voluntario, pasó con el tema de, bueno, reforma tributaria, pasó con el tema de la reforma educacional, que todavía ni siquiera está en vigor la famosa tombola en algunas partes, y ya se demoniza. Y en este caso tenemos apenas una elección, donde hemos elegido 155 parlamentarios, ni siquiera en el Senado, porque la mitad siguen siendo binominales. O sea, ni siquiera ha entrado con su completo vigor la reforma, y ya la estamos como deshaciendo. Y ahí me huele a mí, yo sé qué opinan ustedes, de que toda la narrativa de ser el segundo Elwin y los acuerdos, como que si estáis empeñados en desmontar las reformas más emblemáticas, buenas o malas, por haber sido pésimas, de tu antecesora, como que el discurso del segundo Elwin no pega tanto. O sea, me parece que no es consistente. No sé cómo lo ven ustedes. Yo creo que sí. O sea, yo, mi problema con la narrativa que instaló el gobierno en esta cuenta es que plantea medidas de corto plazo para problemas estructurales de mediano y largo plazo. Y ahí hay un ruido que se hace de pensar la segunda transición hacia el desarrollo y hablamos de los trenes. Y no se menciona la palabra ciencia y tecnología, creo que se mencionó dos veces, ya al pasar, por ejemplo. Y que, o sea, no hablar de ciencia y tecnología, si quiere hablar de desarrollo, es como uno dice, ¿en qué país estamos viviendo? O sea, no hay país que no haya puesto en primer lugar el tema ciencia y tecnología para tener una estrategia de desarrollo adecuada. Entonces, estamos, yo creo, en un gobierno que está muy en el corto plazo, pensando medidas muy como pildoritas para problemas que son más sistémicos. Y ahí no encaja el tema. Y no nos damos el tiempo. O sea, por ejemplo, a lo mejor el problema, antes que reducir los parlamentarios, a lo mejor lo que debiésemos pensar es cambiar el periodo presidencial de cuatro años, que es una locura. O sea, que nos tiene atrapados discutiendo en un año, y todos los gobiernos saben eso, que en un año y medio tenéis que aprobar la reforma, sino, fíjate, el estrés que estamos, y estamos ahora hablando de candidaturas presidenciales, todo eso es el efecto de tener un gobierno de cuatro años con un pato cojo. Es que en realidad no son cuatro, son dos. Y dos bien cortos, porque al segundo año ya entraste en dinamita electoral, al tercero ya estás en elecciones y al cuarto ya te fuiste. Exacto. Entonces, en la práctica es un año y algo más. Y ya llevamos un año y algo más. ¿Tú crees que el presidente Piñera es un segundo del win? Hoy día está complejo. Es que es un contexto completamente distinto, tengo la impresión, ¿no? No, no, pero como en ese espíritu que él trata, porque al principio debutó con cinco comisiones, que te acuerdas que eran como los cinco grandes acuerdos, logró hasta meter a boliches. Y bien transversales. Y bien transversales. Pero que eso como que últimamente se ha ido marchitando, ¿no? Yo creo que esta es una oportunidad para hacer estas cosas. Cuando tú preguntabas estas transformaciones, que se hacen en un periodo y al periodo siguiente se cambian. Bueno, hay unas fórmulas que te pueden ayudar a evitar esto, que es ratificarlas por dos congresos, por ejemplo. Entonces, eso te obliga a que no entran en vigencia, y por lo tanto tienes un periodo más largo. Pero estamos en condiciones de demorarnos ocho años en sacar adelante unas transformaciones como esta, hacer reformas institucionales profundas, que se demoren tanto tiempo. Claro, nos podemos demorar. Pero cuando esas eventualmente vayan a ser puestas en práctica, quizás ya estamos pensando en otros problemas. Ahora, hablando del tema de los acuerdos, de cuánto diálogo hay, yo no sé si es comparable el contexto de Elwin con Piñera. Me da la impresión de que estamos hablando. Pero hay manzanas, por lo tanto, así como convertirte en un segundo Elwin, debe ser muy complejo. No sé si corresponde. Pero si él llama a los acuerdos, si llama al diálogo, pero termina la cuenta pública, y su gran bisagra, que es la ADC, yo no sé si reacciona, sobre reacciona, se apresura o tiene razón en irse enojada, en tirar la cadena y decir, congelamos el diálogo, a raíz, diría yo, de la poca claridad del presidente Piñera respecto de la administración del 4%. Porque en realidad fue poco claro. Ahora, yo estuve remorqueando ayer, y fíjate que una persona muy vinculada a la de Smith me decía que el partido estaba en llamas. Bueno, pero, en el fondo, ¿qué perspectiva de dialogar hay cuando hay...? ¿Fue un poco claro de adredes? Esa es la pregunta que yo quería hacer. Yo creo que sí. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, yo creo que efectivamente hay una, de nuevo, hay una contradicción. Este presidente, que al inicio del discurso, dice, vamos por los grandes acuerdos nacionales y propone un sexto acuerdo nacional, que es el cambio institucional. Y, arreglón seguido, él dice, ¿y cuáles son los culpables de que Chile no esté en esta senda del crecimiento? China, o sea, en el contexto internacional, y el obstruccionismo de la oposición. O sea, tú no vas, cuando eres minoría, no vas a la mesa y al Congreso, no vas al Congreso y patea, o sea, patea la mesa, mueve el mantel, donde va a ser servida la comida. Entonces, es como... Yo creo que es una contradicción en términos... Yo esperaba, y tenía la esperanza, que hubiera llegado un presidente mucho más dispuesto a sentarse a negociar. Muy en la onda de lo que Blumen insinuaba en algún minuto, de lo que Nicolás Monkjever en la laboral mostraba flexibilidad, el ministro Monkjever, pero no sucedió. Oye, Aldo, que este 4% sea no necesariamente administrado por un ente público o estatal, sino que pueda ser administrado por la AFP, no solamente lo dijo Desbordes. Espérate, pero eso no está sobre la mesa si uno se queda con las palabras del presidente. Eso es mi pregunta. Ahí también me parece que hay un tema de lo que se dice, lo que se interpreta y lo que finalmente se hace. Porque si no, significa que no le creen al presidente directamente. O sea, el presidente dijo taxativamente en todas las entrevistas que dio en televisión que las AFP quedan fuera del 4% de administración. Entonces, o le creemos al presidente o hay una desconfianza tal instalada que igual hay sectores políticos que siguen pensando que le van a pasar gato por liebre igual a la ADC. No, yo le pregunto, Aldo, si cree que legítimamente hay gente de derecha que ideológicamente dice, yo creo que es mejor la AFP. Y no solamente José Antonio Caso o Rehenes, sino que también Evópolis. Yo creo que sí. Y por lo tanto uno no se puede andar engañando. Ahora, eso es lo que creen. Y dos, es que es lo que resulta viable para aprobar un proyecto. Aquí tú tienes un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria. Tú tienes al frente al menos tres tipos de oposición distintas. Y por lo tanto tienes que ver, si quieres sacar un proyecto adelante, tienes que ver con quién negocia. Y en esa negociación es que estás dispuesto a entregar. Y en este caso, para la reforma de pensiones, se entregó la lógica de la administración del 4%. Eso es como la parte del cuello para esta parte de las patitas, porque al final las patitas ya no van a votar. No, pero lo que pasa es que a la larga, si tú quieres aprobar un proyecto, por eso digo, tú no puedes imponer todo lo que tienes. Así es. No puedes llegar. Por algo vas al Congreso a negociar tu proyecto. Entonces tú tienes que transar una parte. Y no tienes votos para aprobarlo. Si tuvieras los votos para aprobarlo, la reforma tributaria en el gobierno de Bachelet, ¿por qué se aprobó en 60 días en la Cámara de Diputados? Porque tenía los votos suficientes para hacerlo. Este gobierno no los tiene, por lo tanto tiene que negociar. Y tiene que saber con qué negociar. Si la democracia cristiana está dispuesta a negociar, por lo tanto tienes que hacerlo con ello, pero tienes que hacerlo en esa lógica. Entonces me parece poco conducente que después que ellos se jugaron, y yo concuerdo, deben estar en llamas, enojados, no sé en qué situación, porque tuvieron un voto en la comisión y después en la sala. Es un proyecto que se aprobó 84-62, la idea de legislar el proyecto de pensiones. Se aprobó de una manera institucional, no en esta lógica del perquineo que tanto ha salido en el último tiempo. Entonces creo que hay que cuidar esa lógica de con quién vas a negociar. O sea, tiene que guardarse el desborde y el ruido interno en la derecha tiene que aplacarse para que al gobierno le vaya bien en la estrategia. Hay ciertas cosas donde tú puedes salir a gritar y hay ciertas cosas donde tú tienes que tratar de hacerlo internamente, sin querer seguir funcionando. Claro, como el agua. Aldo Cacinelli, Claudio Fuentes, muchas gracias por estar aquí. Gracias por haber venido. Gracias por ver el video.